Gracias por ver el video. Con la vida que tenemos en la frente, debemos apuntar sobre la educación, que abre la mente e el cuore a una comprensión más larga y más profunda de la realidad. Esta es la sociedad. Un encambamiento, pero hay un sueño de un camino educativo. Y no apostamos para un cambiamiento sin educar con el cambiamiento. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Isabel Saborío Jenkins y yo soy consejera de la Confederación Interamericana de Escuelas Católicas, CIEC. Y les damos la más calurosa bienvenida en esta tarde. La red más grande de escuelas católicas tiene el gusto de compartir un espacio más de formación para todos los educadores y todos los directivos de las escuelas católicas de América. El día de hoy particularmente nos acompaña el panelista Daniel Seguel Rodríguez, quien va a abordar un tema sumamente importante, educar la sexualidad como un valor en la escuela católica. Bienvenido, Daniel. Hola, Ana. Muchas gracias por tu saludo y en tu nombre también me sumo a las bienvenidas a toda la gente que está desde distintos rincones de Latinoamérica. Estaba mirando ahí el chat que tenemos gente de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, hacia arriba México. Así que qué bueno que la tecnología nos permite hacer algo tan interesante como encontrarnos de esta forma. Así es. Esto es una bendición. Y entonces paso a presentarlo, Daniel. Daniel es psicólogo, máster en sexología, educación y asesoría sexológica del Instituto Sexológico de Madrid. Tiene un diplomado en educación afectiva y sexual, diplomado en parentalidad, apego y desarrollo de la Fundación América por la Infancia. Diplomado en coaching de la Universidad Católica de Chile. Tiene un diplomado en inclusión y equidad en la educación superior de la Universidad de Chile. Formación en educación sexual de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Y es el director académico de la Fundación CECI. Les invito entonces a partir de este momento a dejar en el espacio del chat las preguntas que ustedes quieren hacerle en su momento a nuestro panelista, Daniel. Y que más adelante él se las va a responder. A partir de ese momento quedamos con Daniel. Adelante. Muchas gracias por esa presentación, Ana. Y también saludar a toda la gente que hace posible esto en CIEC. Oscar y Fabián que siempre están ahí atentos y ayudándonos a llegar a toda Latinoamérica con estos mensajes. Y efectivamente hoy día estoy acá para hablar con ustedes de algo que acá por lo menos en la Fundación CECI, que es la fundación que yo dirijo, hemos venido trabajando durante muchos años. Y estamos buscando nuevas maneras, nuevas estrategias y mejorando también el contenido para hacernos cargo de una, digamos, de un desafío más que una dificultad. Un desafío que se ha presentado en los últimos años. Y ya ustedes cuando se inscribieron en este webinar, más o menos pueden tener una orientación de por dónde van las cosas. Pero yo voy a partir con una pregunta distinta tal vez a lo que decía la presentación oficial. Porque quiero movilizarle un poco hacia esto que tiene que ver con un desafío interesante. ¿Deseamos realmente encontrarnos? Yo hago esta pregunta para toda Latinoamérica, dado la situación actual en la que estamos viviendo, con muchas tensiones, muchos espacios de desencuentro. Y yo, si vamos a hablar de educación, si vamos a hablar de familias, si vamos a hablar de escuelas, la primera pregunta es si realmente deseamos encontrarnos o no. Porque si la respuesta es no, ¿de qué sirve este espacio? ¿De qué sirve que yo les dé alguna idea? ¿De qué sirve debatir esa idea? Entonces tenemos que poner un poco al servicio de este encuentro nuestra motivación, nuestra esperanza en que podemos hacer esto, ¿no? En que podemos convivir. Y de ahí nace entonces la necesidad de, por ejemplo, mirar la educación sexual. Porque no tiene ningún sentido hacer eso si no llegamos a los encuentros. Este es como la semilla de lo que nosotros estamos planteando hoy día y que espero que en Latinoamérica vaya germinando. Volver un poco a esa pregunta inicial, ¿no? ¿Tenemos ganas de encontrarnos como seres humanos, como hombres y mujeres que somos? ¿O ya perdimos esa necesidad, ese ímpetu? ¿Ya es preferible no hacerlo? Porque fíjense que la cultura actual no está muy ligada a esta idea del encuentro. Véanlo en sus redes sociales, véanlo en los discursos que se dan a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad civil. Por lo menos en mi país se está viendo un momento de alta tensión y alta también violencia. Y no veo que el encuentro sea un valor. Entonces yo hoy día estoy acá para promover ese valor. Y espero que la gente que está ahí en el YouTube y la gente que nos vea después, piense sinceramente y honestamente si tienen estas ganas de encontrarse. Y yo las tengo no solamente porque quiero, ¿ah? Sino porque hay algunos antecedentes que les voy a mostrar ahora que me hacen pensar de que el encuentro es algo más humano que nada. Y algo que no podemos prescindir. Básicamente decir que no nos vamos a encontrar es negar los sujetos que somos. Y eso no está en mí, negarlo, ¿no? Si les propongo entonces esta idea iniciática de si queremos encontrarnos o no, les podría hacer otra pregunta para que la piensen y la puedan compartir también en los comentarios de YouTube, porque aquí es un espacio de encuentro. Así que podemos hablar, podemos tener también nuestras propias opiniones. ¿Qué asuntos relacionados con la sexualidad? Y aquí cada uno sabrá lo que interpreta, ¿no? Está haciendo interés hoy en sus escuelas, en sus barrios, en sus ciudades, en sus países. Yo algo conozco la realidad de Chile. También tengo la oportunidad, o tuve la oportunidad de conocer un poco la realidad española. Pero, ¿qué pasa en México? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil? ¿Qué pasa ahí con Guatemala, Costa Rica? Sobre los temas de la sexualidad. Si bien ha habido un avance interesante en las políticas públicas, en las leyes, en las normativas, algo pasa con la sexualidad en la escuela. Piensen unos minutos y si quieren compartir como comunidad ahí en YouTube, pueden ir dejando lo que ven, a ver si estamos más o menos en el mismo calibre, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones, los asuntos que están siendo hoy día más importantes o más urgentes en la escuela donde usted trabaja? ¿Con los estudiantes con los que usted convive? ¿Aparece algún tema en específico? ¿Alguna línea? ¿Será similar a la que aparecía cuando nosotros éramos estudiantes? Yo hace poco salí del colegio, ¿no? Pero, igual que ustedes. Pero quizás han cambiado las cosas. Tal vez ya no son las mismas preocupaciones, ni tampoco las mismas formas de abordar esas preocupaciones. Así que si pueden ir dejando ahí alguna idea de qué cosas están ocurriendo en su escuela, sería maravilloso para después compartirla en el plenario, ¿no? Y también los quiero llevar a una reflexión más íntima. Cuando yo digo sexual, y digo educación sexual, ¿no? Sexualidad. ¿Entendemos lo mismo? ¿Y lo mismo que nuestros padres, que nuestros abuelos? O, más interesante aún, ¿entendemos lo mismo que nuestros estudiantes? Traten de definir en su cabeza, y si quieren compartirlo, ahí está la comunidad. ¿Qué es el sexo? Cuando decimos sexo, para ustedes, ¿qué están imaginando? Cuando se habla de educación sexual. Esta pregunta yo siempre la hago, y la gente de la Fundación CESI siempre la hace en las escuelas, en los colegios donde vamos acá en Chile. Y como pregunta iniciática también, como de decir, bueno, de aquí parte todo. Y a veces cuesta. En muchos colegios cuando hacemos esto, y veo que hay gente conectada, algunas escuelas y colegios en Chile que han tenido nuestra experiencia ahí en vivo, nos cuesta ponernos de acuerdo. Aparecen muchos conceptos asociados a esto del sexo. Y nosotros lo primero que hacemos es ordenarnos, ¿no? Vamos viendo que cada concepto tiene también su histeriosidad. O sea, aparece desde una construcción histórica, y por ahí si la vamos conociendo, nos vamos enterando de algunas cosas interesantes para el planteamiento futuro de la educación sexual. Porque si vamos a educar algo, tenemos que saber qué es ese algo. Y fíjense que la mayoría de las veces, cuando ustedes definen sexo, cuando lo definen los padres, los apoderados, los propios jóvenes, caemos en tres grandes categorías de respuestas. ¿Sí? Incluso lo que estamos pensando puede caer en estas categorías. Por un lado, caemos en la categoría de los genitales. Entonces, muchos, cuando hablan de sexo, van a hablar de un aspecto genital y lo que se hace con los genitales. Esta es quizás la asociación más popular que existe hoy en Latinoamérica, si no en América completa. Y se suele asociar con que el sexo, entonces, siempre ha sido esto, ¿no? Lo que se hace con los genitales. Por lo tanto, las intervenciones en la línea de educación sexual van a ser genitalizadas. ¿Sí? Ahí va, entonces, el primer gran locus. De comprensión. Pero hay otro foco, también, que se puede tomar para categorizar esta idea de sexo. Quizás alguno por ahí ya lo dijo, lo está pensando, lo ha escuchado. Y que tiene que ver más con los placeres. Más que con lo genital. Más que con la generación de vida, reproducción, cópula. Va a ir al acto del coito. Que tiene que ver con coire, ¿no? De ahí viene el coito. Del coir. Ir con alguien. Encontrarse con alguien. Para. Y se va a situar, entonces, en eso que ocurre en los encuentros genitales. Pero también en los encuentros amatorios. Ahí vamos a hablar, entonces, del locus hedónico. Que normalmente también es terreno de la moral, ¿no? Las cosas que están prohibidas. Los deseos. Las cosas que están permitidas. Como uno lo pasa bien o no. Algunos lo llamarán el placer carnal. Y se va a discutir, entonces, el sexo en este foco. Aquí tenemos, entonces, el sexo como sinónimo de una reproducción, una cópula. Tenemos el sexo como sinónimo de un placer asociado a un encuentro genital, físico, amatorio. Pero hay una tercera línea que ha ido tomando fuerza en los últimos 200 años, no más. Desde Europa hasta América. Y que tiene que ver con una idea que quizás les va a hacer más sentido a quienes estén en la línea antropológica cristiana. Que tiene que ver con que el sexo no va de genitales ni de los encuentros de los amantes, que pueden ser muy interesantes, lo que usted quiera. Pero no va de eso. El sexo va de quiénes somos, de cómo nos vivimos, cómo somos unidad. Que no es posible estar sacando cosas como si fuéramos un robot que se le sacan piezas. El ser humano siempre funciona en la totalidad, en la unidad. Entonces, esa pregunta de quién es ese ser humano, se responde con el nuevo sexo, el sexo moderno. Que sería básicamente el locus sexuales. El locus del sexo, el sexo entendido entonces como esta identidad de los sujetos. Vamos a agregarle de ahora en adelante, de los sujetos sexuados. Que a condición de ser sexuados, se viven de una manera y de otra. Y ahí aparece una nueva vía de comprensión de lo que es el sexo. El sexo pasa a ser una dimensión. Pasa a ser una forma de vivirnos, un modo de estar. Y no se reduce ni a lo que se hace con los genitales, ni a los placeres asociados a tales encuentros. Este locus, que es más moderno que antiguo, es el que a mí me interesa hoy día promover. Como reflexión, como un camino de interés, y quizás como una de las bases de la educación sexual. Porque si vamos a educar sexualmente los genitales o los placeres de los amantes, yo me considero un poco ignorante. No soy la persona indicada. Pero si vamos a hablar de identidades y de sujetos que se encuentran y se desencuentran también en el vivir, yo ahí sí puedo aportarle un poquito más. Así que los que están viendo esta transmisión, si quieren arriesgarse a este encuentro con el locus sexualis, vengan conmigo. Los que busquen recetas o tal vez un poco de información de infecciones, de cómo prevenir tal cosa, quizás va a haber un encuentro que les parezca más interesante que lo que yo les voy a proponer. Vamos viendo entonces, ¿cómo les propongo yo, y que sea además didáctico, este encuentro con el sexo que somos? No con lo que hacemos con los genitales, que es otro terreno. El sexo que somos. Y la respuesta la voy a encontrar, una posible respuesta la voy a encontrar en un cuento, en una narración que es del señor Efigenio Misúa junto a Anabeth Foucault y que va con el nombre de la historia fantástica. Y esta es una historia que les voy a contar, que quizás algunas de ustedes, algunos, ya la van a reconocer. Quiero que por un segundo, si pueden, cierren los ojitos, que se van a descansar un poquito, estamos terminando la semana, y se imaginen que vamos a viajar todos juntos a un país que está en Europa. No voy a decir cuál es el país, quiero que imaginen que vamos llegando a Europa en este momento, vemos un mar muy grande, un mar muy bonito, una playa, y una ciudad muy hermosa, que si abren los ojos ahora y ven la pantalla, van a ver algo así. No sé si alguien reconoce este paisaje y lo podrá ir ya diciendo, pero nos vamos a situar en este país. Bueno, quizás no en este, porque este es muy moderno. Yo les voy a invitar a que hagamos Máquina del Tiempo, y nos suitemos en un país un poquito, el mismo país, pero un poquito más antiguo. A ver si ya lo han pillado, estoy hablando de Grecia. Nos vamos a ir a esa linda zona de Europa, la Grecia Antigua. Y les voy a contar que en Grecia Antigua había fiestas donde se reunían filósofos a conversar, pensadores, hasta comediantes, artistas, a conversar sobre la vida y sobre los asuntos de la vida. Les gusta mucho conversar sobre aspectos de la existencia, y también de lo que pasaba en el cotidiano con esa existencia. Fíjense que aquí, en Grecia, donde estamos ahora con nuestro ropaje antiguo, ha ocurrido algo interesante. Uno de estos sabios ha dicho, mire, ¿por qué no hablamos hoy de algo que sea de interés para todos nosotros que somos sabios? Hablemos del amor. Claro, en Grecia nos decían amor. Entonces, vamos a hablar del Eros, que es el dios del amor. Hablemos de Eros. ¿Qué es eso del Eros? Y empieza cada uno a dar sus explicaciones. Y hay un señor, comediante, artista, bohemio, que levanta la mano y dice, yo les voy a decir lo que es el Eros. Pero para contarles lo que es el Eros, tengo que ir al mito fundacional. O sea, a cómo comenzó todo. Fíjense, les dice este hombre a todos los presentes, que hace muchos, muchos millones de años, los seres humanos no éramos como somos hoy. Éramos seres redondos. O sea, teníamos cuatro manos, cuatro pies, cuatro ojos, dos bocas, dos narices. Éramos seres redondos completos. Y por ahí andábamos deambulando en el existir porque la pasábamos muy bien siendo como éramos. Pero, lamentablemente, para los dioses, nosotros también teníamos ambición. Queríamos llegar más arriba. Como éramos completos, nos sentíamos listos para ocupar ese puesto ahí en el Olimpo. Y esto no le gustó a los dioses. Entonces, Thor, el dios del trueno, quiso aplastarnos, cortarnos, matarnos, porque nos volvíamos una amenaza a esta grandiosidad que tienen los dioses y podíamos llegar a ser como ellos. Así que era muy complicado. Pero Zeus dijo, no, mira, no te preocupes, yo lo voy a arreglar, así como arreglé otras cosas en la creación del universo. Y como Dios Padre, voy a darle un pequeño castigo a estos seres completos, estos seres redondos, y los voy a cortar con mi rayo por la mitad. Zig, zag, zuck, sac, como unas tijeras, cortó entonces a los seres redondos, convirtiéndolos ahora en seres cortados. Y esos seres cortados, que ahora eran la mitad de lo que eran, son arrojados al existir con los dolores que implica el corte. Y les dolió mucho. Se sentían que ya no eran lo que eran antes, no eran tan poderosos, ahora eran vulnerables y les dolía la existencia. Entonces, ¿qué hicieron estos seres cortados? Bueno, Zeus pensó que iban a llorar y que se iban a mantener en el sufrimiento, pero no fue así. Y de un momento a otro descubrieron que ese corte no les impedía el vivir, ni menos el encontrarse. Y empezaron a buscarse de nuevo, hacer a ver, tú eres diferente a mí, fuiste escortado de otra manera. Por lo tanto, juntémonos a ver qué pasa, ya que ambos estamos cortados. Y trataron de buscar esa unidad nuevamente a través de los cortes. Entonces, fueron haciendo match, como dicen hoy en los jóvenes, y fueron encontrándose algunos con mayor éxito que otros, pero lo lograron. Encontraron algo interesante en la búsqueda y en el encuentro. Esto, por supuesto, llamó la atención de los dioses, porque algo que había sido creado como un castigo, hoy parecía más bien un regalo. Y fíjense que fue tan interesante este encuentro de los seres cortados que algunos incluso lograron crear nuevos seres a través de ese encuentro entre dos diferentes. Y ese ser que nació también venía cortado, pero de una forma distinta. Y empezaron a nacer entonces seres cortados, todos diferentes, y el mundo se pobló de puros seres cortados que somos los seres humanos. Fin de la historia. Y ahí vino el aplauso, ¿no?, de toda la fiesta de los sabios. No, en realidad no fue así. En este relato no fue muy bien vista el cuento, la historia, la narración. Y se les trató un poquito de que esto no era la respuesta a Leros. Por lo tanto, se guardó esta narración durante muchos años en un cofre, hasta que en el siglo XVII se volvió a leer y se volvió a entender algo que había ahí. ¿Qué es lo que estaba diciendo Aristófanes, ese hombre, en aquella iglesia antigua, que podía ser una vía para volver a encontrarnos? ¿Qué estaba diciendo? Bueno, de aquí se sacaron muchas explicaciones, algunas con mayor exceso que otros, pero yo me quiero dedicar a hablar de una. Aquí, en este relato, nosotros podemos entender el sexo desde la mirada moderna. Porque el sexo, lejos de ser terreno de genitalia, es terreno de sexus. O sea, de la división de aquello que nos hace diferentes, de ese corte que en un momento parece ser un lastre y que termina siendo un regalo. Si yo fuera más preciso, debería decir que la palabra correcta griega sería tom. Esa sería la raíz del sexo. El tom griego es el sexus romano y es el sexo moderno. La epistemología, entonces, de la sexualidad vista como identidad es la diferenciación que tenemos por ser sujetos sexuados. Y eso no puede ser un problema. Y eso no puede ser un motivo de prevenirnos. Debe ser un motivo de alegría, de celebración y de cultivo. Eso es lo que nosotros postulamos como institución de educación sexual. Si somos sujetos sexuados desde el nacimiento a la muerte, entonces la educación sexual va de sujetos sexuados que quieren encontrarse porque se desean encontrar, porque los encuentros disfrutan, porque los encuentros generan también o pueden generar vida. O sea, esto es un regalo. Ahora, ¿hay desafíos? Por supuesto que sí. Porque si el sexo nos cortó diferentes, entonces vamos a tener que aprender a convivir con aquellos que son diferentes a mí. Y ese es el planteamiento de convivencia que hoy día yo también les quiero regalar. Así como los dioses, en este caso griego, nos regalaron este famoso y precioso sexus que nos permite razonablemente pensar en que el encuentro no es algo baladí, no es algo que es solo voluntad, sino una necesidad de los sujetos sexuados, porque estamos cortados y por eso somos vulnerables. Entonces podemos educar para los encuentros. Si ustedes han llegado hasta aquí porque respondieron a la primera pregunta con el si me quiero encontrar, deseo encontrarme, yo les puedo regalar ahora entonces una intervención. Bueno, no es solo que decidamos hacerlo, es que lo vamos a buscar incluso por naturaleza, por la naturaleza de ser humano sexuado. Desde el nacimiento hasta la muerte, el ser humano busca a otros para sentirse en confianza, para sentirse seguro, para sentirse amado, para sentirse deseado, para sentir también que puede amar. Nos realizamos con el otro. Por lo tanto, negar al otro, negar la existencia, violentar al otro, es todo lo contrario del sexo. Eso sería decir yo soy completo. Sería caer en una especie de idea ambiciosa de que yo todo lo puedo, todo lo logro, todo lo puedo porque lo tengo aquí en mi poder. El sexo nos invita precisamente a decir no. Humildemente no tengo ese poder, humildemente no puedo todo, necesito a otros para ser tan bien en mi mundo. Y no estoy hablando de un otro perfecto como media naranja que se suele pensar en aquello. Eso es otro mito. Estoy hablando de que en la diferencia está también el aprendizaje. Y que no voy a encontrar a esa media mitad, voy a encontrar otras mitades constantemente que me van a ayudar a crear una nueva experiencia. Esa experiencia es la vivencia de la sexualidad humana. Los genitales son una de las tantas vías de encuentro o desencuentro. De hecho, cuando el sexo se plaga de genitales hay más problemas que cosas que uno pueda mirar muy positivas. Lamentablemente se generan muchos conflictos si centramos la atención de la vocación sexual en lo genital o en lo reproductivo. Hay más desencuentros que encuentro. Pero en el sexo como variable identitaria está la posibilidad del encuentro todo el rato y puede ser una cosa muy positiva. Pero ¿qué hemos hecho históricamente? Hemos llevado este regalo en los últimos 50 años incluso a un problema. Hoy día el problema de las violencias que quizá apareció en la reflexión inicial. ¿Qué pasa en tu escuela hoy respecto a la sexualidad? Bueno, hay violencia sexual. Se está hablando de violencia de género por ejemplo. Hemos llevado la sex al terreno de lo violento. Quizás por eso nadie quiera hablar mucho de esta sex de esta raíz y planteamos otras posibilidades otras nociones pero alíjense de lo sexual porque lo sexual es peligroso es violento. Y yo les digo que no. El sexo no es violencia el sexo es encuentro. Las violencias son parte del poder del mal uso del poder. Y hay una reflexión que podríamos hacer mucho después ya en un programa de formación. Reconocer las diferencias nos aleja también de la violencia porque yo no busco que el otro haga lo que yo quiero sino que de lo que yo quiero y lo que él quiere tenemos que crear algo en conjunto. Vamos a tener que aprender a negociar que es una habilidad social que deberíamos promover desde los primeros años de vida donde los padres y las familias son los principales educadores de eso. Es una sociedad que invita a que te creas único y por tanto especial vamos a tener que volver a decirle quizás somos diferentes más que únicos y especial como todos. Nadie vale más que otro. El principio de dignidad es universal. Por lo tanto ¿qué te hace creer que tú puedes pasar a llevar los deseos de otro o las formas de otro los cuerpos de otro y agredir aquello? Hay un terreno también de interés para la educación sexual. ¿Cómo hacemos que los sexos entiendan que están llamados a encontrarse y no a separarse ni a violentarse? Entonces hoy día la educación sexual incluso se quiere hacer parte de esto y decir bueno a través de ciertas acciones vamos a promover la eliminación de la violencia que está perfecto yo adhiero y firmo eso pero la violencia no sólo está compuesta por una motivación única sino que tiene diferentes elementos que son muy complicados de desactivar la rabia la sensación de peligro y por supuesto el poder estas son tres variantes que están presentes en la violencia aquí no está sexo como variante de la violencia ni de la agresión ni de los desencuentros no está está rabia está peligro está poder bueno ¿cómo podemos articular desde la primera infancia desde la familia un sentido donde la rabia tenga una función protectora como una emoción protectora pero no que se ligue a una acción violenta por ejemplo nosotros hoy día vemos una rabia en Chile que es más bien de respuesta frente a la violencia contra las mujeres entonces sale un grupo de estudiantes y demuestran su descontento ahí tenemos una rabia al servicio de la denuncia pero la denuncia no va a terminar haciendo todo si solo nos quedamos en la denuncia lo que se genera es un ámbito de desconfianza y se genera un ámbito también de peligro constante donde todo puede ser malo por lo tanto hay que evitar el encuentro básicamente y finalmente lo que vamos a trabajar va a ser solo el tema del abuso cómo evitar el abuso desde el poder sin embargo no vamos a estar promoviendo una nueva forma de relacionarnos y la educación sexual tiene que entrar ahí en ese terreno donde no va a entrar quizás la jurisprudencia donde no va a entrar la policía donde no va a entrar la denuncia en la calle tenemos que entrar al terreno de la promoción de algo bueno de algo que queramos vivir de una nueva forma o de una forma que ya existía de volver a traerla no lo sé ahí cada uno va tiene su propia experiencia pero el desafío es ese no solamente insistir en lo otro que ya está armado y que está funcionando de alguna manera que muy bien que se haga tenemos que entrar acá donde no está entrando nadie cómo promovemos la convivencia desde un paradigma donde la violencia no sea una posibilidad relacionando entonces también va a implicar un desafío que yo no lo he dicho hasta ahora en lo he gozado y que va a ser parte de cualquier educación sexual que proponga el sexo como identidad y este desafío tiene que ver con la relación el sexo y más aún la sexualidad como expresión de este sexo que somos en todas sus variantes nunca es individual es siempre relacional yo me vivencio en la relación con otros que son distintos a mí y esos otros también tienen sus formas de mostrarse relacionarse conmigo o sea en esta relación en estos vínculos que establecemos en la casa en la escuela en el barrio en el trabajo es donde la sexualidad aparece se muestra y se expresa y hay con los límites por supuesto que ponga acá legislación y cada norma de convivencia pero el gran desafío de la sexualidad en lo relacional es que tenemos que volver a sentir algo que quizá ahora se me ha ido perdiendo algo que Eros hacía muy bien en su mito cuando salva a Psyche si alguno por ahí ha leído la historia es muy bonita esta es la estatua que la representa la historia de Eros rescatando a Psyche Psyche es su amada humana Eros un dios el dios del amor dirán algunos el dios del deseo se enamora de esta humana y la tiene que rescatar de la muerte esta obra que está ahí en Francia en el Museo del Luz demuestra esa mirada tan interesante entre Eros y Psyche cuando Psyche despierta era un sueño donde ya no iba a volver y Eros alcanza a sacarla y la despierta y la mira y le dice algo ¿no? le dice que somos diferentes pero yo como Dios dice él te amo a ti como humana este carácter referencial somos diferentes pero yo te amo a ti en tu diferencia es algo que está a la base de la convivencia de los sexos y les pongo la mirada un poquito más cerca para que se cautiven y si tienen alguna vez la oportunidad de visitarlo háganlo porque es hermoso aquí está el encuentro de dos realidades distintas que son alternas y esta quizás es la base para proponer un nuevo camino de encuentro me encuentro con un otro distinto a mí que se reconoce como distinto y por lo tanto no es yo no responde a mis a mis deseos últimos sino responde a los suyos pero por lo mismo tenemos la posibilidad de convivir por lo mismo porque si no la otra posibilidad sería fusionarnos somos todos iguales nos fusionamos el encanto está en decir somos diferentes y así todos vamos a convivir ahí está el trabajo emocional ahí está el trabajo de la educación ahí está la propuesta pedagógica por ser diferentes vamos a convivir y por ser diferentes nos podemos amar porque yo no amo lo que es igual a mí qué valor tendría amarme a mí mismo no más yo amo aquello que no tengo aquello que deseo aquello que invito a ser parte de mi biografía y con los dolores que eso conlleva también al reconocer que no tengo ese control porque ahí está la libertad eso es tan importante para los jóvenes entenderlo entender que hay un espacio de libertad donde el otro también decide porque así podríamos empezar a bajar esta idea de que tiene que responder a lo que yo quiero en relaciones de pareja en relaciones de intimidad en proyectos de vida evitar esas frustraciones tan amargas y llevarlo a un terreno de frustraciones más normativas si somos distintos evidentemente van a haber espacios donde no vamos a coincidir y eso está bueno porque ahí está el terreno de aprendizaje cuando una pareja lleva 20, 30, 40 años juntas no es porque están de acuerdo en todo lo sabrán ustedes si tienen pareja que no es fácil ser pareja pero tampoco es imposible y eso a veces se olvida en una sociedad donde lo que no es como yo quiero se puede desechar hay otro valor entonces de la vocación sexual no solamente promover un conocimiento técnico de algunas cosas de algunos métodos de prevención de enfermedades no esto se trata de proveer de estrategias socioemocionales algunos dirían afectivas para que las personas sepan encontrarse y sepan proyectar los encuentros en la medida que sea posible y en la medida que también quieran este reconocimiento sexuado entonces va a ser también la base de un programa de educación sexual moderno que se haga cargo de la necesidad de los encuentros que tanto hace falta algunos dirán bueno pero esto quedó en el pasado nuestros padres lo podrían entender ser así nuestra madre incluso yo pero los jóvenes hoy día están en otra ellos quieren ser el placer y yo quiero decir que no es así no es así siempre hay generaciones que ya vamos dos, tres, cuatro decenas más arriba decimos que la generación que está abajo no, no ellos no valoran nada no saben nada no quieren nada eso se ha dicho siempre en realidad si se buscan en realidad si hay eros en realidad todavía hay alteridad en realidad todavía está todo ese planteamiento incluso desde la raíz del amor presente en las poblaciones más jóvenes hasta en las canciones que a nosotros nos chocan yo puedo buscar el eros ese deseo de estar contigo porque eres diferente ahora las vías son distintas por supuesto los valores también son distintos también pero no hemos perdido la capacidad de encontrarnos ni hemos perdido el deseo de amarnos no ha sucedido eso el eros se cambia de ropa pero no ha desaparecido entonces yo los voy a invitar también con mucha esperanza a que busquen esa necesidad de encuentro que está presente en nuestros jóvenes aún hoy a pesar de los discursos más individualistas y ahí tenemos tierra fértil para cultivar algo interesante en estos nuevos espacios y específicamente hay un espacio que me interesaría hoy día dejar ya como nota de desafío final que tiene que ver con el espacio digital el eros también hoy día está en facebook en instagram en tiktok se fue para allá quizás se alejó de los espacios donde nos encontró a nosotros pero está presente en los espacios de internet pero hay otro desafío en el espacio de internet porque ahí ese eros se encuentra con sujetos sexuados que tienen sexo ¿no? son de un sexo pero que además tienen una identidad distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar a vivir ellos tienen una identidad digital o sea se encuentra con sujetos sexuados digitales y eso tiene un planteamiento complicado porque ¿qué es eso de la identidad digital? no yo no les voy a decir aquí ¿qué es? ¿no? como bueno esto se define de esta forma hay autores que lo definen de diferentes maneras pero básicamente hay una idea central ¿no? hay una creación una representación humana que ha cobrado vida en el espacio virtual y que es más mucho más poderosa que una fotografía o que un video que nosotros grabamos como una representación de lo que como una foto ¿no? como algo que se saca aquí y se muestra para transmitirlo no, no, no la identidad digital empieza a tener una vida propia empieza a tomar decisiones y empieza a aprender códigos que después trata de llevar al mundo analógico y eso nosotros no lo vivimos por generación nosotros no nos socializamos ahí primero pero nuestros niños sí y este es un desafío para la psicología para la sexología para la pedagogía y para la familiología para las familias ¿cómo entendemos ahora que un joven un niño adquiere incluso valores o antivalores de una pantalla? no es que vaya a probar lo que ya tiene ahí sino que empieza a adquirir también una formación ahí y esto nos lleva a algo complicado porque ya no solo vamos a hablar entonces de fotos de perfil ¿no? sino vamos a hablar de avatares donde empiezan a tener ciertas características estos avatares que van representando incluso aún más que en la realidad analógica a este sujeto que quiero representar y hemos tenido casos cada vez más de niños jóvenes que creen que el mundo digital es como funciona el mundo analógico y tratan de traducir entonces lo que ellos viven en el mundo digital en el mundo analógico y se encuentran con que no es así con que las relaciones vinculares no funcionan así con que si en en Tinder en Facebook en no sé qué me muestro como una foto para tener una pareja ¿no? para conquistar en ese espacio luego cuando la veo en vivo y en directo a esa persona no es la misma no se comporta como hablaba en el chat no se ve como yo la veía como yo la representaba y yo tampoco soy como me representaba no tengo filtros para andar por la calle ¿no? pero si la foto me lo permite me permite buscar el mejor ángulo me permite mostrar siempre lo mejor de mí ¿y dónde está la parte que no es tan tan bonita tan estética? ¿dónde está? se niega y es una realidad abrumadora es cortar al ser cortado de nuevo pero ahora lo negativo se va y vivimos en apariencias y esto es muy complicado para los jóvenes y para los niños porque produce mucha frustración dolor y en algunos casos peligros porque se arriesgan se arriesgan a ir más allá se arriesgan a generar un interés únicamente en las redes sociales donde nosotros los adultos estamos menos no podemos detectar tan fácil aquello que ocurre ahí entonces no abre un desafío muy importante porque ¿cómo hacemos de que entiendan que primero estos avatars no son más que figuras no representan la realidad de estos sujetos y que en razón de eso la identidad que van generando no la consideren como una cristalización de la realidad ¿cómo hacemos esa bajada ese puente para rescatar la identidad analógica y que internet sea un servicio más de comunicación de información pero no sea el mundo real que lamentablemente lo está haciendo porque internet también sabe algo de nosotros que tenemos un miedo atávico a quedarnos solos de nuevo buscamos siempre encontrarnos incluso en las redes sociales por algo son sociales no son redes individuales sería muy aburrido ¿qué hacemos entonces? ¿qué hace internet con nosotros con nuestros niños con nuestros jóvenes? le está planteando una pregunta constante ¿perteneces a este mundo o no? y si la mayoría está aquí tú estás quedando fuera tendrás que hacer algo para volver ¿no? tendrás que ser más interesante en tu identidad si eres joven tendrás que erotizar un poco también tu figura porque mira que si no tienes los likes necesarios quedas fuera de esta comunidad el FOMO fear of missing out miedo atávico a quedar fuera a ser relegado de la tribu a sacarnos al exilio imagínense lo potente que eso es hoy en la en la virtualidad que un joven quede exiliado de lo virtual es que quede exiliado de la vida social que hoy día se está generando nosotros en nuestra época probablemente si jugábamos a la pelota al fútbol en la cancha teníamos la manera de volver a esa cancha por último que nos vieran y alguien se daba cuenta que seguíamos existiendo dependiente si habíamos metido un autogol igual podíamos seguir existiendo hoy día es un poco más complicado en redes porque si no tienes la validación de otros de nuevo la sexualidad siempre es relacional empiezas a dudar de que si eres o no un ser sexual si estás viviendo tu sexualidad si eres un ser sexuado y por último si eres alguien te conviertes en una especie de ameba dentro de este mundo digital y desapareces entonces eso lleva a que muchas personas especialmente jóvenes empiecen a cometer algunas conductas que los ponen en riesgos muy altos y hay algunas problemáticas que hoy día tenemos en la escuela sexting grooming doxing phishing bullying etcétera podría nombrar muchas no voy a empezar a detallarlas pero piensen en esto no es una cosa de falta de conocimiento como muchas veces se piensa no es que los jóvenes no saben manejar la red no se saben mejor que nosotros lo que pasa es que hay una necesidad de ser vistos una necesidad también de explorar estos aspectos de identidad de sentirse parte de esta comunidad y de sentirse queridos y los jóvenes sentirse deseados por otros jóvenes también porque eso es algo que nosotros buscamos por el hecho de ser cortados sexuados queremos que nos deseen también para ver si nos pueden encontrar para ver si nos quieren amar entonces arriesgan y esto está siendo caldo de cultivo de mucha gente que se aprovecha y que son los que tenemos que ir a buscar encontrarlo y desbaratarlo es un espacio que puede ser tan hermoso el de internet que nos permite comunicarnos hacer esto que estamos haciendo hoy día que nos permite transmitir lo que somos a una pantalla y poder representarla en todas partes del mundo que incluso nos permite mantener relaciones sociales con virtualidad en tiempos como el COVID es tan hermoso ese espacio pero a la vez es tan grande y tan oscuro que estamos teniendo muchas dificultades quizás tantas como cuando el sexo empezó a ser monopolizado por los genitales como si fuera la única vía también se llenó de problemas ahora nos estamos llenando de problemas acá y las violencias están cambiando cambiando ya no está en la calle necesariamente la violencia que de hecho existe pero empieza a ser mella en las relaciones virtuales y ahí no tenemos cómo protegernos ni menos proteger a otros y este tiene una característica que la violencia física no tiene es que esta no se borra nunca van a pasar los años y todo lo que está en internet todo lo que dejaste en internet toda tu huella digital va a estar ahí y va a pesar y está pesando con estas reflexiones yo no los quiero asustar pero les quiero decir que el desafío es urgente y que la educación sexual ya no es educar ni en los genitales ni en lo que se hace con ellos como foco hoy día la educación sexual va de encuentros desencuentros y de convivencia y de convivencia digital y que hacemos entonces si el desafío además ahora es estar en dos espacios a la vez bueno hay muchas maneras que podemos empezar este camino y a sembrar algunas cositas algunos lo han hecho perfecto hay países que han avanzado mucho hay escuelas que han avanzado mucho hay profesionales familias que han avanzado mucho pero podemos hacer más vamos a seguir haciendo mejora si ustedes necesitan marco de referencia yo aquí estoy poniendo cuatro documentos de la UNESCO que tienen que ver con plan y programas específicos para escuelas indicadores de éxito temática incluso que se pueden elaborar en base a cada edad porque ya es un despropósito partir a los 14 15 años con educación sexual ¿de qué sirve eso? eso es una educación genital no tiene ningún valor el valor lo tiene una mirada de sexualidad a largo plazo donde empieza con las familias desde el día uno por el hecho de ser sexuado y hasta la muerte vamos a seguir aprendiendo entonces restringir esto a un hecho a un acto popular no tiene ningún sentido bueno si alguien lo quiere hacerlo hará pero no va a hacer ninguna diferencia la diferencia está en mirar el sexo de otra manera y por lo tanto la educación sexual plantea la de otro pilar que es el pilar de la convivencia aquí están los documentos que les pueden servir de orientaciones más igual en estos documentos hay cosas que uno puede ir más allá ¿no? en el sentido relacional que es el que a mí más me interesa podemos hacer mucho más de lo que está escrito acá pasar desde el paradigma del loco genital incluso el loco eónico a un paradigma relacional a preguntarnos por lo que sucede en las relaciones el placer de los encuentros cuando hablamos de eso que se habla mucho del placer genital y el placer de encontrarse cuando nos vemos nos abrazamos que lindo verte después del COVID creo que nos quedó claro que era muy rico abrazar a alguien poder darle la mano poder saludarlo poder sentarnos a conversar bueno ese placer tiene que ser parte de la educación sexual las formas de hacer pareja las nuevas formas que están apareciendo con los desafíos que eso implica no podemos quedarnos solo en un modelo que a nosotros nos funcionó pero tampoco podemos imponerle una manera de pensar a los demás entonces ¿qué hacemos? ¿cómo reflexionamos sobre estos nuevos amores? estas nuevas proyecciones estos nuevos acuerdos de convivir bueno ahí vamos a trabajar obviamente las violencias pero quizás desde un paradigma que no sea de la prevención de violencia no más sino va a ser sumado vamos a ver más violencias más encuentros ¿cómo queremos convivir? si ya decidimos que no queremos violentarnos insisto el sexo elimina la violencia por definición si es que entendemos el sexo desde este paradigma y también los temas de género que yo lo llevaría al tema de los sexos no tanto el género lo llevaría a cómo hombres y mujeres nos estamos relacionando y qué cosas nos pasan en este encuentro y en los desencuentros habituales porque no se trata de uno sobre otro se trata de ambos en la misma dignidad porque estamos hechos con las mismas materias y somos sujetos sexuados o sea somos ciudadanos así que no hay nada que aquí uno más sobre el otro y qué sé yo para terminar entonces yo también propongo un enfoque pedagógico más que un enfoque conductual esto lo puedo también referir de algunas investigaciones pedagógico reflexivo diría yo así que no necesitamos que se aprendan de memoria los manuales de sexología de educación no es necesario pero sí es necesario que hagamos experiencia educativa que los programas vayan en esa línea con tres grandes objetivos reconocernos primero ojalá en la etapa más primaria a ver quiénes somos en relación a otros y quiénes no somos también en relación a esos otros ahí está no, sí que quiero yo te reconozco a ti diferente a mí pero no por eso no podemos amarnos para luego valorarnos aquí trabajarán autoestima trabajarán habilidades sociales trabajarán autoidentificación identidad valorarnos yo me reconozco como sujeto sexuado para valorarme como quien soy y así alejarme un poco de estas tentaciones de buscar que todos me valoran a cada rato porque yo ya valgo y cuando yo valgo los otros también me validan es muy interesante ¿y para qué queremos valorarnos? porque sólo desde la valoración personal y la valoración del otro es donde aparecen los encuentros no hay otra manera las otras formas son abusos son utilizaciones ¿no? hacer objeto a un sujeto si yo no valoro al otro lo paso a llevar lo deshumanizo y la variante aquí tiene que ser humanizadora encontrarnos desde lo valioso que somos aquí tienen tres pilares entonces de educación sexual que nosotros como fundación estamos trabajando en esto conocernos reconocernos valorarnos para poder encontrarnos y yo le agrego una cosita y encontrarnos con el placer de encontrarnos no con el malestar de encontrarnos o con la obligación de encontrarnos no porque nos gusta porque nos sentimos bien porque nos es cómodo encontrarnos y ahí aparecerán diferentes pilares de encuentro y de intimidad que cada uno verá cuál prefiere ¿no? cuál le apetece ahora para dejarlos con esperanza en Latinoamérica en realidad los programas de educación sexual formales han ido avanzando una línea interesante se han alejado un poco del loco genitalis como principal efecto y han ido tomando algunos temas que son de interés relacional si bien el tema de las infecciones como el SIDA o otras infecciones de transmisión sexual siguen siendo muy potentes en cuanto a la educación sexual y está bien que aparezcan ¿no? van sumándose unos nuevos elementos como entender la pubertad que tiene que ver con valorarnos y conocernos o entender las normas de género esta relación entre hombre y mujer en sociedad que tiene que ver con los encuentros etcétera etcétera o sea hay un vuelco hacia esta integralidad más que una perseveración de los enfoques ligados a la prevención o al peligro pero evidentemente para la escuela necesitamos tener profesores y profesoras que se capaciten en diferentes aspectos o sea el riesgo de cometer un error al no tener nociones básicas de sexualidad y de encuentros es muy alto pone en peligro a los profesores a los niños a la familia a toda la comunidad no podemos trabajar este tema sin nociones básicas así que yo voy a instar a que quienes trabajen en escuelas busquen formación en centros especializados en organismos oficiales y donde ojalá tenga una mirada integradora del ser humano y no una mirada parcial y por último no pueden olvidar a las familias y sabemos que las familias muchas veces no tienen las nociones que uno puede manejar porque ha estudiado o es profesional no necesariamente las van a tener las familias pero entonces el desafío de la escuela y de la educación sexual es poder dotar a esas familias de elementos básicos para la reflexión o para atender puentes con sus hijos e hijas ahí está el desafío y la escuela es un espacio socializador que puede lograr esto de diferentes maneras no se queden en el desencanto de las charlas de apoderados donde no llegan todos porque uno se frustra sino que tenemos la obligación de buscar instancias más innovadoras de repente ocupar whatsapp de repente ocupar youtube de repente ocupar que se yo hasta tiktok hay escuelas que lo están haciendo conectar a las familias con ese rol que es primero y principal en la educación sexual de los hijos no podemos prescindir de ellos cualquier programa de educación sexual debe considerar la actividad de los padres y por último la actitud no puede ser combativa ni tampoco meramente preventiva tiene que ser una actitud de cultivo sembrar algo para cosechar luego qué queremos cultivar en nuestra escuela en nuestros barrios en nuestras relaciones en nuestro encuentro esa es la pregunta fundamental para las acciones que se van a conducir y para la actitud que va a tener que tener el profesor profesora director psicólogo del colegio tiene que estar pensando ¿no? que cuáles son los frutos que quiero obtener de esto que estoy haciendo ahora y no solamente una acción puntual que se queda ahí ¿no? y que si se aplauden estuvo bien no ¿qué estoy buscando con esto que estoy sembrando hoy para 10 años más poder buscar los frutos en esos seres sexuados? nuestra propuesta final es la ciudadanía sexuada entonces a través de los valores que he leído comentando en esta presentación no hay confrontación de sexos hay continuo tenemos los mismos materiales pero tenemos modos distintos ser distinto no es un problema es un valor por eso la diversidad es una riqueza qué rico que seamos diferentes así podemos amarnos y la sex no es un peligro y no está en los genitales la sex es aquello que explica la búsqueda y los encuentros porque es aquello que nos deja cortados humildes pero a la vez deseosos de tener una experiencia con otros también cortados esos son los pilares sumaría que sea el último que es más actual buscar la interacción más que la independencia ¿cómo es eso? sí a mí no me interesa generar sujetos sexuados que se crean como los sujetos redondos no yo creo que aprendan a valorar que la interacción también hay un valor y que ahí podemos también ser felices con mi vecino con mi comunidad con mis profesores con mi familia ahí también hay felicidad es más yo diría que sólo ahí está el verdadero logro de la felicidad hay estudios interesantes al respecto Ricardo Capone que en Paz Descanse nos contaba de un estudio en Harvard donde se demostró después de un seguimiento de muchos años que aquellas personas que puntuaban más alto en inteligencia emocional valoraban más las relaciones vinculares que habían construido que cualquier patrimonio material que tuviera el dinero no nos hace felices pero poder compartir una cena sí bien yo con esto ya he ido terminando pero les quiero dejar algo a ustedes también cómo va a ser sólo así hablamos de la necesaria preparación de nuestros profesores y profesoras y nosotros entonces con la CIEC nos vamos a meter en esta última parte que les hablé que para mí es muy importante que se vaya siendo conocida en Latinoamérica que es el desafío de las redes sociales de internet con este cambio de espacios de identidad así que les vamos a invitar a ser parte de un curso especial online vamos a ocupar la tecnología a nuestro favor que se llama certificación docente porque está dedicado exclusivamente a ustedes profesores profesoras de toda Latinoamérica que quieran saber algunas nociones sobre adolescencia vínculos y la convivencia digital que va a tener mucho que ver con la sexualidad y cómo se está expresando hoy en estos espacios pero para que comprendan estos fenómenos no solamente para que busquemos lo malo y veamos lo negativo y lo preventivo tratemos de comprender para fomentar algo bueno y esto lo vamos a hacer en un curso online muy bonito que es bastante corto nos va a quitar mucho tiempo y que va tiene inicio especial el día 26 de septiembre de este año o sea nos queda un tiempo para que se puedan inscribir pero además quienes lo hagan van a tener la certificación validada por la Universidad de la Salle de Costa Rica quienes también saludo con mucho afecto o sea va a tener un valor también académico esta formación que es muy breve pero muy interesante y que les puede dar muchas nociones para ir trabajando desde ya con sus comunidades estudiantes y familias así que quienes quieran participar yo ahí también tengo un módulo así que me van a ver en uno de los videitos las inscripciones están ahí en www.ciec.edu.co que es de Colombia www.ciec.edu.co ahí lo dejo en la pantalla para que puedan inscribirse y acompañarnos en este viaje que es precisamente un viaje de convivencia en este caso digital así que yo con eso ya me despido y le doy la palabra a Ana para que hagamos un futuro claro que sí Daniel pues con muchas ganas nos estaremos inscribiendo en esta certificación que nos parece tan importante sobre todo para seguir esta recomendación que usted nos ha hecho de la importancia de capacitarnos nosotros como docentes para poder acompañar en este proceso a nuestros estudiantes reconociendo según nos dijo usted que es un proceso de largo plazo esta formación la sexualidad y que muy importante todo esto es para trabajarlo como un cultivo a futuro para la felicidad de nuestros estudiantes ¿verdad? siempre involucrando por supuesto que a la familia Daniel le tengo acá dos preguntas que aunque las hicieron al inicio me parece que son muy importantes usted inició la charla con una sencilla pregunta pero muy profunda a la vez ¿deseamos encontrarnos? y Erika Villalta nos dice como una reflexión que estamos nosotros conscientes de la necesidad de encontrarnos ¿qué piensa usted? yo creo que mucha gente sí especialmente en los últimos años ha vuelto a valorar los encuentros vinculares producto de que perdimos mucha gente también o sea lamentablemente los seres humanos reaccionamos a veces cuando algo malo ocurre y decimos bueno hay que mirar y valorar lo que ya teníamos pero mi idea es que esta pregunta sea reiterativa especialmente en el ámbito de convivencia escolar porque a veces se parte con la idea de que vamos a hacer por ejemplo una actividad de prevención de violencias en la escuela sin hacer presentes en la motivación a los propios estudiantes de bueno vamos a hacer esto porque yo también como estudiante quiero convivir mejor aquí en este espacio no hacemos la pregunta la damos por sentada y ¿qué pasa? que cualquier acción de esa línea se vuelve más utilitaria en sí misma que como un fin empieza a ser como si uno estuviera enseñando una materia entonces va a haber aquel que pierda el interés o no lo escuche o simplemente no le haga sentido yo tengo que involucrar con esta pregunta inicial a nuestros estudiantes y a nuestras familias pongámonos de acuerdo ustedes quieren convivir sí y cambia la actitud baja la agresión baja la defensa ¿no? porque ahora yo también estoy decidiendo libremente convivir con ustedes bueno para convivir vamos a tener que hacer un esfuerzo y vamos a tener estrategia vamos a tener herramientas nosotros en Chile le ocupamos una 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 acción que se las puedo también compartir que se llaman círculos de paz que yo sé que en otros países también se ha hecho en Latinoamérica los círculos de paz yo le invito a que puedan conocer un poco de eso y que precisamente parte con cambiar la disposición del curso por ejemplo en un aula ponemos a los estudiantes en un círculo y les preguntamos primero si es que quieren convivir para que luego ellos empiecen a resolver conflictos y empiecen a tomar decisiones de cómo podemos resolver mejor las cosas sin llevar a los golpes sin llegar a esto o sin que venga un externo a decirnos que está bien o que está mal y las decisiones que toman son mucho más interesantes y mucho más formativas que cuando uno les transmite digamos esto se hace estas son las condiciones y estos son los castigos ese método no está funcionando el otro genera mejor resultado incluso a términos de crianza hoy día hay muchos profesionales de la crianza respetuosa por ejemplo que le preguntan a los niños bueno cómo vas a reparar tú no sé cuando se portó mal hizo algo que no estaba bien cómo lo podría reparar y el niño sale con respuestas mucho más interesantes de la reflexión amorosa más que de la imposición de la regla o de la norma hoy día para mí la obligación es dialogar y decirle bueno quiere ser usted parte de este diálogo libremente habrá uno que diga que no y ese quizás tiene un dolor ahí que hay que explorar la mayoría dice sí yo quiero convivir bueno entonces estamos de acuerdo en algo y partimos con una base común así que yo agradezco que lo respondan hoy día sí estamos conscientes bueno hay que hacerlo más que consciente patente hay que decirlo hay que decirlo todas las veces que sea necesario porque si no de verdad nos podemos caer en la idea de que todos estamos pensando en convivir cuando la mitad ni siquiera se la ha preguntado claro muchas gracias dentro de este paradigma relacional que usted nos propone verdad y que queremos trabajar obviamente de acuerdo con los pilares que también usted nos dice de encuentro de reencuentro de valorarnos para luego encontrarnos igualmente Lili Rojas tomando en consideración eso también nos pregunta cómo abordar el asunto de los niños pequeños que dicen que se identifican con un sexo contrario a su biología bueno primero que nada yo no puedo hablar de sexos contrarios ya desde mi formación y de mi paradigma no hay sexos contrarios hay sexos diferenciados pero contrario no porque eso ya es uno contra otro no hay contrarios yo creo que la realidad de niños y niñas que de pronto pueden verbalizar algún tipo de intervención de esta línea no es resorte de un proyecto de educación sexual ni de lo que pueda saber un profesor o profesora que cada país tiene su normativa su regla y yo les pediría a los profesores y profesoras que se centren en el respeto incondicional a ese ser humano independiente de los temas que está viviendo bueno en la historia biográfica vamos a tener algún momento donde nos va a costar un poquito más conocer algunos aspectos reconocernos valorarnos nos va a pasar yo les pediría que se centren en la acción pedagógica ese ser humano ese sujeto sexuado independiente de lo que le esté ocurriendo digamos a nivel de identidad está aquí y es una persona digna de amor y de educación y esa es la pega que tiene que hacer el profesor amarla y educarla los otros temas habrán profesionales que llegarán a la familia llegarán a la niña al niño y verá ahí qué corresponde o no corresponde hacer en cada caso y eso no es un terreno que nosotros tengamos que explorar porque nos vamos a equivocar si empezamos a tratar de dar una respuesta es algo que la ciencia hoy día se está investigando se está viendo si es mejor o peor yo pido respeto pido mantener la dignidad del ser humano a toda costa y buscar acuerdos la verdad y después de un trabajo muchos años en muchas escuelas de Chile los niños niñas trans por ejemplo no están pidiendo algo demasiado grande solo están pidiendo que se les respete y si nosotros podemos tragar el respeto ahí estamos sigamos ahí y hacemos así hacemos una sociedad mucho más interesante pero me gustaría también que se fueran con la idea que el sexo contrario no es una buena para mi denominación nunca hombre y mujer no somos contrarios somos compartibles así que son mucho más interesantes perfecto entonces continuamos definitivamente promoviendo estas estrategias realmente socioemocionales que usted nos hablaba y afectivas siempre con el objetivo de promover ese encuentro pues Daniel muchísimas gracias por exponer este tema tan importante complejo también como es educar la sexualidad como un valor en la escuela católica y por hacerlo de esta manera cercana y tan clara aunque el tema en sí y este cambio de paradigma que nos requiere pues no deja de ser complejo muchísimas gracias también a todos los participantes y los motivo para continuar formándose en estos espacios que les proporciona la red de escuelas católicas más grande de América y que con tanto cariño los preparamos para todos ustedes muchísimas gracias Daniel nuevamente y bendiciones a todos muchas gracias muy buenas tardes que estén muy bien